de la semana. Radiografía de nuestra opinión en la editorial del día. Sin límites, publicación quincenal, con entrevistas locales, información regional, nacional, e internacional. Sin límites, dirección general, Sebastián Ariel Baca. Sin límites, periodismo hecho por jóvenes. Un día como hoy, de 1833, se fundó la ciudad de Chicago, los Estados Unidos. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo, porque Chicago está llena de fábricas, y como está llena de fábricas, está llena de obreros. Al llegar al barrio de Highmarket, le pido a los amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886. Aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Tiene que ser por acá, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. No hay estatua, no hay monolito, no hay placa de bronce, no hay nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas de todo el mundo. Pero en Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda los derechos de la clase obrera y no recuerdan que esos derechos no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o la mano del amo. Tras la inútil exploración del barrio de Haymarket, los amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad y allí por pura casualidad descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un viejo proverbio del África que dice, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!